Con sabor y ritmo, Mayú Córdoba, sabrosura norteña Que bonito el amor, te siento yo por ti, que bonito como el día en que yo te conocí Que bonito el amor, te siento yo por ti, que bonito como el día en que yo te conocí Tú llenas mi alma de dulces emociones, te llenas de amor, de sentimientos y pasiones Tú llenas mi alma de dulces emociones, te llenas de amor, de sentimientos y pasiones Pero qué bonito, qué bonito es este amor, que me hace cantar y sin motivo sonreír Pero qué bonito, qué bonito es este amor, que me hace cantar y sin motivo sonreír Yo te quiero a ti, yo te amo a ti, no me importa el mundo si contigo soy feliz Caminemos juntos, juntos de la mano, juntos por la vida con la bendición de Dios Que bonito, pero qué bonito es este amor, que hoy ha llegado a mi vida El de Meserra, ver a mí, por todo el Perú Qué bonito es este amor, que bonito como el día en que yo te conocí Qué bonito es este amor, que bonito como el día en que yo te conocí Tú llenas mi alma de dulces emociones, te llenas de amor, de sentimientos y pasiones Tú llenas mi alma de dulces emociones, te llenas de amor, de sentimientos y pasiones Pero qué bonito, qué bonito es este amor, que me hace cantar y sin motivo sonreír Yo te quiero a ti, yo te amo a ti, yo te amo a ti, no me importa el mundo si contigo soy feliz Yo te quiero a ti, yo te amo a ti, no me importa el mundo si contigo soy feliz Caminemos juntos, juntos de la mano, juntos por la vida con la bendición de Dios Caminemos juntos, juntos de la mano, juntos por la vida con la bendición de Dios En Piura, Jumans Estudios Yo te quiero a ti, yo te amo a ti, yo te amo a ti Amerho